...usar en este tipo de partidos, vemos también la presentación de los que han llegado, algunos de los refuerzos estarán siendo parte del día de hoy, así es que mi estimado Salvador González... ...de función por lo pronto, aquí se viene el primero, el servicio finalmente, resultó un disparo de Perling... ...y en el fondo, atajando el arquero por el sector de la derecha, la jugada, esta puede ser interesante para el cuadro ucrania... ...tiene otra posibilidad, Tadic, mostrando la pelota, amenaza con el disparo, ahí está el arquero, Anthony Trubin, segunda intervención... ...y otra vez se recargan con Steven Berwin, aquí viene Berwin, bueno no existe el sector derecho de parte del sector de la izquierda, ...se viene el primero del Ajax, esconde la pelotita y después el servicio, ya no pudo llegar Anthony... ...a segundo palo, el brasileño de 22 años, le puede pegar con la derecha, prefiere del otro lado con el brasileño Anthony... ...se muestra la pelota, ya se había ido del otro lado el arquero, Trubin, Anatoly Trubin estaba vencido... ...lo había de otra vez Anthony, colocando para el central Blin, que se fue a atacar el servicio... ...con su playera número 4, Anthony quiere volar, se va a escapar el brasileño, agárrenlo porque... ...estante bien, aquí viene la posibilidad del primero, que le pegue el mexicano... ...ahí está Edson Álvarez, le pegó con rencor, pierna derecha y hacia afuera... ...pero el mexicano Casco ya no pudo llegar, aquí se viene otra posibilidad para el Ajax... ...hacia atrás, se tiene que apoyar, la pide Edson Álvarez en el centro, ya no le hicieron... ¡Casco, cuidado! ¡Qué buena finta estaba realizando el Ajax! ...apoyándose con el Shudakov, el servicio... ...y del otro lado, ahora apareciendo muy bien colocado, Renko Pazberg... ...pero cuando ataca el equipo de Shakhtar, da sensación... ...por supuesto, es el número 9, que es bastante interesante... ...con Berwin, que quiere meterse al área, levanta la mirada, esconde la pelota... ...ese último toque, es lo que le está faltando, mi querido Leo, amigos... ...a este número 7, Edson Álvarez, el hombre que le da el equilibrio... ...que le mete el hielo a esta posibilidad... ...primera, segunda, el árbitro dice, ley de la ventaja... ...¡Qué buena jugada de Modric! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bolaso! ¡Qué joya nos acaba de recalar... ...Majcalo Modric, desde donde arrancó desde su propio terreno... ...allá fue metiendo bicicleta... ...por cero, y aquí quieren incrementar la ventaja, cuidado, porque se viene un servicio interesante... ...y este juego... ...correcto, aquí puede venir Tavi, con el servicio, prefiere el hielo... ...podemos ver la bandera más hermosa del mundo, la bandera mexicana... ...por supuesto, apoyando a Edson Álvarez... ...aquí hay una infracción, seguramente tendrá que... ...ahí está, saludos al Machín del Clan Epantla... ...lo de David Klassen, que tendrán otras opciones... ...aquí viene el apasado, hacia la ofensiva del Ajax... ...sigue Anthony, ya se está escapando... ...métense la línea de fondo de Canoplia... ...y aquí otra vez... ...Anthony, una nueva posibilidad para mandar, ahora sí, un buen servicio... ...prefiere la jugada individual... ...regalaba el rebote Trubin... ...pero no hubo... ...ninguno del... ...no hay falta, Virgo, levanta la pelota... ...¿quién llega de atrás? ¡Aquí está el gol! ¡No hay fuera de lugar y es gol! ¡Gol! ¡Del Ajax! Llega simple y sencillamente para empujar... ...playera número diez... ...de la tranquilidad y vendrá el momento a favor del Ajax... El árbitro, sí, 53 segundos nada más de propina. Ahí está el reclamo, por supuesto, de Totuí, estándolo del Chaco. Claro, que luego del otro lado, ¿para qué? Buena jugada, todavía encuentra, compañero. ¡Qué manera de triangular entre el conjunto del Ajax! El balón apenas por un costado, y así la primera que tiene el equipo de casa, mi estimado Chabaco. Quedando al dominio, la tiene hecho un disparo. ¡Oh, atajado de Tublin! Impresionante lo de Tublin, mandando la tiro de esquina. El Ajax vuelve a mandar el mensaje. Dentro del área, se quiere dar la media vuelta. El balón, el disparo, todavía buscando el Ablin. Cambia de juego. Mostra el movimiento, costado de la derecha. Todo peligroso. Y es que Anthony no la pudo controlar en esta ocasión. Le terminó botando, y ahí veíamos justamente... Dentro del área, la recupera el Ajax. Servicios al frente. Bien, el movimiento va por arriba. Tiro de esquina. Oportunidad para los locales. Lo vuelven a hacer con Davion Tadic. En esta... Firmarlo Topalov, el 15, ingresa por el 10. Jugada prefabricada. Le va a pegar de zurda directo. ¡Oh! ¡Truvid! ¡A tiro de esquina! ¡Qué paradón, eh! Excelente. Le quita por ahí el festejo a Berwis. En la central, y darle piernas freitas a la ofensiva. Viene de tres. Todavía Steven. Se quita dos de encima. Otro regate. Viene con el disparo. Apenas por arriba. En esa jugada que se hizo solo. Steven Burwig. Y prácticamente... Le... Claro. Chucky Lozano. Creo que les asienta bien a los mexicanos. Pues manda justamente la foto. Viendo el partido. Viene Anthony. Le pega por un costado. Tromi no llegaba. La comba no fue suficiente. Para tratar de ganar el duelo, el técnico de este conjunto. Cabezazo directo en el cierre. Complicado. Me parecía que era mejor buscar directo. Intentó en esta ocasión. Quiere ser benevolente en un servicio medido extraordinario. En esta ocasión, todavía, otro de los últimos recién ingresados. En este duelo, allá en la arena, Johan Kroin. Será para ayudar a retomar la ventaja con el tiro libre. Cuidado el movimiento. Disparo. Por arriba la oportunidad que termina mostrando. En esta ocasión, Neven. El área con el disparo de media distancia. Cuidado con este disparo. Y desvío. Gol. Gol. El de la Jax. Dos goles por uno. La diosa fortuna termina llegando. El disparo. Vienen a buscar a culo. Se quieren dar la vuelta. Disparo directo. Dalib Linn. Viene con el servicio. Línea de fondo. Va por arriba. El Jax. A través de la señal de TBC Deportes. Le puede pegar a Etchon. Viene con el movimiento. Disparo. ¡Qué tajada acaba de hacerle! Ese fue un gran disparo del machín. Segunda ocasión. Ha tenido servicio extraordinario dentro del área. La tiene el Ajax. La tiene el Ajax. ¡Fuera! El balón que estuvo cerca. Otra vez con Mohamed Kudu. Ya se dio la vuelta. Busca todavía el movimiento. Le deja el espacio. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡El Ajax mete el 3 a 1! Jugaba para Mohamed Kudu. Le dejaron el espacio. Recuperación. En la salida que estaba teniendo Injectar. Buena. Movimiento dentro del área. Se da la media vuelta. Prefiere Taconazo. Todavía el balón. Reafirmando como el grande allá en el fútbol de los Países Bajos. Me parece que ha terminado el duelo. No va a haber propina, mi querido Leo. El árbitro dice, ha sido un buen duelo. Vamos a terminarlo.